¡Hola! ¡Buenos a todos! Vamos a continuar con Persona 5 y espera que Futaba se recupere 24 días y por cierto, como siempre, hasta que no pasen esos 24 días no pienso volver a Mementos y me va a mandar mensajes por el teléfono como se llame el robabicis y me va a decir, oye, tienes que ir a Mementos para hacer esto y me va a decir, pues fíjate que no, así que eso y ya está. ¿Este día nos iban a dejar hacer algo o el gato nos decía que nos fuéramos a sobarla? ¿Estás cansado? Sí, acabamos técnicamente de salir del palacio, ¿no? Y la tele ya la vi. Y no sé si nos van a dejar asaltar la nevera. Gato, ¿puedo asaltar la nevera o tengo que pedirte permiso también? ¿No estás cansado? ¿Nunca estás cansado? ¿Para? ¿Qué hice en la esquina del frigorífico? Coge lo que quieras de las sobras. ¡Uh, un sándwich! ¿Ves, gato? Tenía que haber venido aquí antes y me se había olvidado. ¿Ves? Ahora tenemos un sándwich. Por si nos levantamos a medianoche con hambre. Tienes que estar cansado después de hoy. Vamos a dormir. No sé si habrá refrescos. No puedo salir, el gato me lo prohíbe. Y seguro que mañana hace ola de calor, o sea que no podemos hacer nada nunca. Lo importante es que seguramente me llame gente a mitad de la noche para decir, oye, acabamos mañana. Y digo, pero por amor de Dios, acabamos de ir al laberinto, palacio, lo que sea. O sea, iros a dormir un rato, maldita sea. No estáis cansados, por amor de Dios. Y ahora que lo digo, pues a lo mejor nadie quiere quedar hoy. ¿Es porque le dije que no a Ryuji? ¿Os habéis cabreado todos? ¡Uh, qué raro! No me han enviado mensaje de quedar en ese plan. Y ni siquiera hay oleada de calor. ¿Puedo comprar refrescos que se me acabaron de uno? ¡Guau! Pues estoy solicitado, parece, aparentemente. Pero antes la planta, mucho más importante. Está saludable por ahora. Fantástico, buen trabajo. Pues podemos quedar con estos cuatro mamarrachos para empezar. Y después, bueno, primero comprar refrescos. Pero antes, ¿quién más hay? ¿Hay alguien más? La doctora, no podemos todavía con ella. Todo el mundo quiere subir salvo Anne, que no quiere llegar realmente a subir. Está ahí, pero no quiere subir, subir. Y ya está, van a ser esos cuatro. ¿Dónde está Makoto? ¿Qué hace ese instituto? Que está cerrado, que son vacaciones, por amor de Dios. Makoto tampoco quiere subir. Pero entonces es lo que me temía. Digo, a lo mejor hoy empezamos y la gente quiere venir a mi cuarto todo el rato. Y así no tengo que hacer fusiones, pero no. Fijaros qué bien. Tenemos que hacer fusiones. Porque hay que coger las arcanas de la gente que no las tengo. Así que va a haber que quedar con gente. Yosuke y Ryuji quieren subir. Makoto y Anne todavía no. Pero vamos a tener que... Hacer fusiones primero y comprar refrescos, más importante. Así que tenemos el día hecho. Oye, y tenemos que mirar la lotería. No sé hace cuánto que no la miro. Tal vez deberíamos. Qué raro que nos vayan a... A lo mejor son días aleatorios los que quieren decir. Oye, vamos a tu habitación así, porque si nos autoinvitamos... Pero recuperar refrescos que me faltan. Gasté de cierto tipo de refrescos. Creo que el agua de renacimiento. Creo que ya no tengo bebidas de placenta. Gracias a Dios ahora sí. ¡Tú, tienes algo nuevo! ¡Bienvenido! Sí que tiene algo nuevo. Tiene una consola retro. Y... Gambla Goemon. Que seguro que no es Gambare Goemon este. El juego que había... Pensaba que era en la Super, pero debe ser en la primera NES. Luego sé que había... Un juego de esos... En la Nintendo 64. Puede que dos incluso. Pero lo que sea. Consola retro a lo mejor es la Super. O versión... Sin copyright. De lo que sea. Pero gastarse los dineros. ¿Por qué no? La consola hay un juego para jugar en ella. Una consola de juegos que incluye un juego. Ah, incluye ya un juego. Son ambos considerablemente viejunos. Y un juego de... Apuestas. Retro. Jugarlo puede que... Te aumente... El encanto. Para no rendirse. Genial. Gracias. Pues eso. Comprar cosicas. Siempre es bueno. Sabes que voy a transportarme y no sé qué estoy haciendo. Primero refrescos. Y lo demás después. Y tengo que vender cosas. Y tengo que hacer muchas cosas. Ryuji, ¿quieres quedar? Me parece estupendo. Pero primero... La placenta. Gracias. Luego nos vemos. O puede que no. Ya veremos. A lo mejor puedo hacer como el otro día. Y no quedar contigo. Y ni comer curry ni nada. También tenemos que ir por la noche a comprar una hamburguesa de estas. Que hay que hacer el segundo desafío de la hamburguesa. Hay que hacer muchas cosas. Y seguramente haya cambiado la película que esté en el cine. Pero tenemos que hacer una ruta. Tenemos que hacer la ruta diaria. Ah, no tienes mejores nutrientes. Aún tengo uno. Solo me hace falta comprar todavía. ¿Películas han cambiado? Amor probablemente. O sea, no, no han cambiado. Pero todavía no fuimos al otro cine. Al que, por cierto, tengo que ir. ¡Oh! El seduto está cerrado, ¿verdad? No voy a poder ir al jardín a comprar dos refrescos menos que voy a poder comprar. Hola, Makoto. Luego también si eso quedamos o tal vez no. ¡Oh! ¿Puedo colarme? La verja está... La escuela está cerrada porque la verja realmente no lo está. Pero la puerta está abierta. Algunos estudiantes podrían estar aquí por los clubs y eso. Qué lástima que no pueda colarme nada más que comprar refrescos, maldita sea. Y no sé por qué vengo como la gente normal. Vayamos entonces por lo menos al distrito rojo que ahí sí que puedo comprar. Mañana en el juego es viernes. No, hoy en el juego es viernes. ¿Puedo llamar a la tía esta para que me haga la colada? Tal vez debería. No sé si eso es por la noche. Puede que vaya a comprobar lo de la colada. Mientras tanto, refrescos. Lo único importante. Todos los refrescos. También si hubieran puesto algún perro, gato, zorro, mitológicos o algo que nos ayude en las mazmorras para recuperarnos el SP. No tendríamos que hacer esto todos los días. O todas las semanas. Lo cual no quiere decir que lo fuera a hacer de todas formas. Pero bueno. Algún libro nuevo en la tienda esta y no he mirado a la otra tienda de libros. Ni los de los DVDs. Ah sí, la ciencia de batear. Sí, no. Fíjate, el único japonés que no le debe gustar el béisbol. Cosa más rara. No habré saltado ninguna máquina con refrescos buenos, ¿eh? Vale. Pues... Primero yo creo que vamos a vender. Para tener dineros. Y luego me voy a meter a sacar personas porque necesito para las enlaces sociales mínimo las de los compañeros del equipo. ¿Algún libro? ¿Nada nuevo? No. Tienes que enviarme algún mensaje al móvil o algo de alerta. Tienes que empezar a ofrecer servicios de ese estilo porque tengo que venir aquí de vez en cuando y no tenéis luego nada. Y hemos hecho el viaje para nada. ¡Sin embargo! Esta gente sí que tiene cosas nuevas. Que ya iba diciendo ahora también, no te voy a mentir. Betsy no tan guapa. O que no está tan buena. ¿Esto? ¿Esto qué puede ser? ¿Como el diario de Bridget Jones o algo así? La historia de una chica que captura, que cautiva a la gente con su encanto interno. ICU. Un drama sobre la gente que trabaja en emergencias del hospital y te enseña sobre amabilidad. Esto es como sala de emergencias o como se quiera llamar, urgencias o todas las comedias estas, dramas de hospitales de toda la vida. Hile Break, que definitivamente no Prison Break. Es total... ¿Betty la fea? O, a lo mejor. Definitivamente no Prison Break. Un drama de escaparse de prisiones. Aprenderás en proficencia de... De... Escabullirte y de ir por ahí en ratonado sin que te vean. Y los muertos corredores. No andadores, no Walking Dead, sino Running Dead. Son... Son... Ya digo, no son zombies, son infectados. Y estos son de los que corren. Que son los más cabrones. Drama de... Supervivencia, zombies y te sube a gallas. Fantástico. No sé si sacar ningún DVD todavía. Por las noches tenemos tiempo libre, tal vez. No estoy seguro. Pero... También tengo ahora una consola de videojuegos para poner en el cuarto, que también son dineros. Así que... ¿Qué nos hace falta? Nos haría falta a gallas. Siempre que devolvamos esto a tiempo y no vuelva a ocurrir lo que ya ocurrió, podríamos sacarlo. Siempre que tengamos las noches libres. Ahora, cuando venga alguien a casa van a decir, oye tío, tienes curry. Y vamos a decir, me cago en la hostia, me ocupa la noche esto también. Y la hamburguesa también tengo que hacerla por la noche. Y la colada. Tenemos que hacer muchas cosas. Pero creo que a lo mejor puedo sacar un DVD. Para uno creo que nos da tiempo. Tenemos que priorizarlo un poquito, pero bueno. Y necesitamos a gallas, definitivamente. Así que voy a sacar Walking Dead. Aunque honestamente la serie la dejé en la segunda temporada. Y tampoco me apetece muchísimo volver a verla. Pero oye. A lo mejor estos son de los que corren, es más interesante. Gracias, el periodo de alquiler será una semana. ¿Por qué pensaba que eran 10 días? Devuélvelo el 5 del 8. Sí, voy. Definitivamente seguro que no se me olvida. Una semana era menos tiempo de lo que pensaba. Ups. Bueno. No. Todavía no la hemos fastidiado. Pero es probable que la fastidimos. Porque en esta época de verano a lo mejor va a venir la gente a robarnos mucho de nuestro tiempo. No sé si sacar un segundo DVD cuando terminemos este. Que no están las otras todavía. Pues vale. Pensaba que tenía algún ticket. Y que ya había pasado. Vamos a vender ahora sí. Y no nos queda nada más que hacer aquí. Me parece. Bueno, sí. Las fusiones y sacar personas. Pero bueno. Estoy obviando eso. Subimos un par de niveles. Debería poder hacer nuevas personas. Tú otra vez no vas a vender... No, no. Nada. Ni bolsa ni nada. No tengo agallas. Pero luego voy a ver una peli de zombies. Así que eso. O una serie. ¿Qué estoy aquí comprando? Vende todo. 57.000 yenes. Menos de lo que me gustaría. Pero me vale. Podría vender y comprar más. Pero eso no es mi estilo. Así que ya hemos terminado aquí. Eso sí. Te voy a comprar una cosa de estas. Hice... Prueba de sabor. Las raciones del mundo. Volumen 38. Cuesta 800 yenes. Una y no más. Que mira. Tendré 800 yenes sueltos. Que si no, no. Ración MR. Son cosas que recuperan siempre vida. Esto es por tontear. Parece bastante normal al principio. Pero... Oh, eso apesta. O sea, que no era buena. Yo qué sé. Creó un montón de objetos al azar. De que te recuperan HP. Para la máquina esa. Y creo que no me los he tomado nunca. No tienes tiempo para estar jugando por ahí. Interno, da vuelta. Vuelve a la prisión. Y a eso vamos. De verdad. Algún día completaré vuestro enlace social. Estoy definitivamente trabajando en ello y no escurriendo el bulto muchísimo. Pero es que me da pereza mirar las fusiones que había que hacer para vuestro enlace social. Y seguro que las puedo hacer desde hace mil años, pero... Sin prisa. De verdad. El próximo día seguramente. Tal vez. Luego sí eso. Definitivamente. Primero vamos a registrar las cosas de registrar. No tenía ninguna persona metida en lo del entrenamiento, ¿verdad? No, no. Hay nadie. Y tal vez meta alguien. Ya veremos. Nuevas personas. En principio. No podemos hacer a Queen Map ni... Podemos hacer a Mitra. No tengo muchas opciones porque me quedaron muy pocas personas después de las últimas fusiones. Puedo hacer a Mitra. Es el único. ¿Y Suiki? ¿No tenía Suiki? ¿No te llegué a hacer a ti nunca? Anda huevos. A estas alturas ya no merecen para nada la pena, pero... Sobre todo no sacrificando a dos personas con más nivel que tú. Sin embargo... Oh, adiós Sin Kyoji. Wow, adiós Sin Kyoji. Adiós Ameno Uzume. Que está tan bien la uso en plan mágico. Estas dos están chetas. Hostia, tienes 26 de magia para empezar. No te voy a mentir. No está nada mal. Eres súper mágico. Pierdo mis nulo a físico que han sido bastante provechosos. Y serán bastante provechosos. A partir de ahora muchos de los jefes van a decir... Voy a ir a físico todo el rato. Y voy a decir... Bueno, pues adelante. Tú sabrás. Porque me da un poco lo mismo. Pero siempre puedo sacarlas del compendio. Y para alguno de los siguientes jefes voy a sacar personas del compendio. Y voy a hacer personas a puesta inmunes a físico. Porque está rotísimo. Y por algún motivo... No pensaron en eso los desarrolladores. Y algunos jefes... Dicen atacar físico todo. Y tú sabrás. A mí me la sopla. Pero como tú eres súper mágico... Te voy a meter un poquito de todo. Oh, lástima el maracunda. Que no me va a caber yo creo. Pero marahi, bufula, macio... Kouha ya tienes. Así que no sé por qué ni siquiera me voy a dejar meter. Mapsi... Y ya está. Un poquito de todo. Siempre es bueno para que le den futuras personas. Pero ya deberíamos empezar a tener... Marahidine y esas cosas. Estamos un poquito retrasados en ese aspecto. Soy... El que vigila los juramentos de este mundo. Y será... El que se convierta en tu máscara. Muy bien. Buen trabajo. León serpiente alado. No lo fusione. Lo puedo volver a sacar del compendio. Y muy probablemente voy a tener que volver a sacar muchas personas del compendio. Para hacer nuevas fusiones eventualmente. Me gustan mucho las técnicas de luz a ti. Makouga quiere decir que Kouga no me vale para nada ya. Así que fuera. Y... Mejorar la bendición. 25% más. Interesante. Podría quitar diarama. Pero entonces... Mis protagonistas nunca, casi nunca tienen habilidades de curar. Y luego a veces es malo. Pero... ¿Por qué no? Uh. Termo a pilas. Efectivamente. Un termo a pilas. Y no las termo a pilas. Aumenta ataque defensa. Aumenta todo. Esto está bien. Esto está muy bien. Es un buen termo a pilas. Para estar calenticos en el invierno. Eso me gusta. Quiero conseguir esa habilidad. Y poder ser la pasada gente. Y luego ¿qué podemos hacer? Alamitama. Eh. Pero... Ese Mitra me gusta. Quiero subir esa última habilidad que me falta. Debería sacarlo del... Del compendio solamente por eso. ¿Qué arcana tienes? No es terrible. Pero no impresionante. Temperance. Temperance. ¿Quién es Temperance? ¿La profesora? ¿Temperance es la profesora o me lo ha inventado? Pero es que tiene 28 de magia. Eso es bastante. Y 24 de fuerza. No te creas que quita poco. Y un montón de agilidad. Temperance es la profesora. O sea que necesito Temperance. Estoy por sacar... Hacer estas fusiones. Por dejármelas hechas. Por rellenar un poco el compendio. Porque muchas me piden a Mitra. Por no decir todas. Podría utilizar a Moquete. ¡Oh! ¿La Chessis eres mágica? Pensaba que eras física. No sé por qué. ¡Uh! Tú tienes Maracuqueja también eventualmente. Ah, pero esto es para aumentar la defensa. No para lo contrario. O ahora Mitama. Pero ahora Mitama me interesa menos. Aunque luego hay una fusión de 4 con las Mitamas. Pero en principio prefiero esto. Prefiero a la Chessis. O con Poliyaman. Poliyaman también tienes cosicas. Pensaba que no, pero tienes cosicas. Debilidad al rayo. Buenas defensas. Crecimiento 2. Así subes gratis. ¿Pero a quién prefiero sacrificar? ¿A Moquete? O a... O a Poliyaman. O Moquete tiene el robo de vida. Ya está, Moquete. Ese robo de vida me gusta. Pues igual que estamos haciendo, te vamos a pasar un poquito de todo. Y Mahama no funciona nunca, así que fuera. Mathio, Magaru. Adiós, Mapsi. Sabes que no. Mis compañeros del equipo. El gato de que siempre lo llevo en el equipo porque es curandero. Tiene viento. Así que prefiero Mapsi. Y te voy a meter robo de vida porque robo de vida me gusta herir a mis enemigos y curarme a mí mismo también. Búscate a alguien cheto, ¿no? Si dentro de poco empiezan a venir las personas ya mejorcillas. El hilo del destino no sé qué y no sé cuántos porque no lo he leído. Pero sí, más personas como las lea todas no acabamos nunca. La fortuna. Maracucaja, fantástico. Y luego tiene barrera eléctrica y eso. Uh, power. Cuando eventualmente lo pueda crear. Tú eres de fuerza. Porque siempre recuerdo que algunos son de magia y son de fuerza y al contrario. Y tú... Ah, tú ya sé quién eres. Vale. En principio tenemos eso, pero a Mitra lo voy a volver a sacar. Porque quiero aprender esa habilidad. Y hacen una de las arcanas que necesito. Así que vamos a hacer la lista. ¿Qué arcanas tengo? ¿Y qué arcanas me faltan? De mis compañeros del equipo en principio. Ya que estamos guardados porque le he dado sin querer al botón. Veamos. Persona. Tengo fortuna. ¿Quién es fortuna? No recuerdo a nadie que sea fortuna. Puedo mirarlo en los enlaces sociales. Luna es o el político o el otro. Se me ha olvidado. ¿Cómo se llama el robabicis? De este juego. Porque definitivamente es un robabicis seguro. Y el mago no me hace falta estar... Este hueco está siendo un poco inútil. Fortuna se la saca a cuartos. Perfecto. Luna, Mísima. Es mi sima. ¿Es Mísima o es el político? El sol es el político, creo. O la estrella, una de dos. Creo que es el sol. La estrella no sé si la tenemos. Sí, no. La estrella es la del ajedrez. Probablemente, tal vez, puede que me lo haya inventado. No lo sé. Es solo una posibilidad. Y entonces, si tengo todo en el compendio que debería tenerlo... Por si acaso, vamos a... Todo está registrado. Al hacer fusiones se guardan. Pues necesito sacar personas del compendio. Ahora sí. Y ya terminamos con esta movida. Y todavía te podrías sacar y zanagui pícalo de gratis, pero me parece a mí que no. Por arcana. Vamos a ver. Mago. Realmente no me hace falta porque el mago... ¿Quién era el mago? ¿El mago no era...? Alguien... El gato. El gato sube automáticamente. Vale. Ya está. Ya me ha aclarado. Mierda. No, no. Me ha aclarado. Nunca recuerdo al final los nombres de las personas. Esperar. Esperar, anda. Por favor. Madre mía. No. Botón equivocado. Confidentes. Vamos a acabar antes. El gato. No me hace falta. Priestes es Makoto. Vale. Emperador me hace falta definitivamente. Hierofan también. Amantes... An. Amantes está ya a nivel 8, An. El carro, Ryuji. Justicia, Goro Akechi. Vale. El... El del maletín. El del pelo hippie. Fortuna es la de la fortuna. Vale. Tiene sentido. Fuerza no me hace falta. Muerte sí me hace falta. Aunque todavía no, porque no quiere subir. A lo mejor nos podemos... Nos podemos ahorrar la muerte. Porque... Como no tenemos la estadística subida, ni siquiera podemos continuarlo aún. O sea que eso. Templanza es la profe. Como ya decía yo. El diablo es la reportera. La estrella es la del ajedrez espacial. La luna, mi cima. El sol, el político. Y el juicio es la... Es la... La hermana de Makoto, la fiscal. Las que nos hace spoilers. Vale. Ya se me ha olvidado. Priestess. Es Makoto. Vale. Seguro que me acuerdo de todo. Vamos a sacar personas del compendio, definitivamente. Va por el mismo orden, ¿no? O sea que Priestess... Isis... ¿Sabes qué? Tenemos más o menos dinero y me hicieron descuento, me parece, en sacar personas del compendio hace poco. Por llegar al 25, tal vez. Que ahora tenemos el 33%. No muchos más. Pero... Debería sacar personas potentes. Porque así luego puedo hacer fusiones guays. Sobre todo porque Isis no estaba nada mal. Nulo a... Y eso lo eché de menos. Nulo a... Luz y oscuridad. Vale, siguiente. Empres no tengo a nadie, que yo recuerde. Emperador, sí. Emperador es el... Yusuke. Anda, mira, 70. Cuánto tiempo. Todavía tienes buena fuerza a estas alturas. Hierophant es el... Sojiro Sakura. Pollo león. Amantes. Oh, ameno azume. Ah, claro, si te... Acabo de fusionar hace poco, ¿verdad? Vuelve con papi. Me estoy gastando todísimo en los cuartos, pero merecerá la pena. Puede que no. El carro es Ryuji, ¿verdad? Sojiro es Hermit. No. Sojiro es Hierophant. Seguro. No he fijado qué personas tengo. Del carro no tenía ninguna, ¿verdad? Pero quiero recuperar a Siji... Oukio, como se llame. Veamos, a ver. Carro es Ryuji, ya. Pero quiero comprobar que no esté repitiendo arcanas. Fortuna y Luna tenía. Y Mago, que me daba igual. Vale, pensaba que tenía carro también, no sé por qué. Vale, ya está. Ya, ya me... Ya estoy. Crear personas, ¿no? Perdón. Volvamos al carro. Pensaba que me había pasado. Diamante he sacado ya, que es a menos ozume. Y sin Kyoji lo quiero de nuevo otra vez, que también sigue molando. Justicia. Justicia es el... El tío este, el investigador, sí. Nada, no me hace falta. Hermitaño. No me hace falta, creo, todavía. Fortuna. Sí me hace técnicamente falta, pero solo me quedan tres huecos. Vamos a calcular. Me faltan. Fortuna. ¿Me falta alguien del equipo? Tengo amantes. Tengo carro. Tengo emperador. Y tengo priestes. Así que estamos todos, porque el gato no hace falta. Me he olvidado aquí en el equipo. Ann. Ryuji. Yusuke Makoto. No tenemos a nadie más, ¿verdad? No. Vale. Fortuna creo que me puedo... A ti ya te tengo. Te acabo de fusionar. ¿Qué estoy haciendo? Fuerza no me hace falta. Ahorcado no me hace falta, creo recordar. Muerte no me hace falta, porque no podemos subir todavía ese enlace social. Temperance sí que quiero... Esta es la profesora. A mi Mitra de nuevo. Gracias. Diablo es la reportera. Podríamos sacarlo. Y luego nos faltaría el sol, ¿verdad? Uh, solo tengo a Suzaku del sol. Sí, ¿por qué no? Y diablo, y ya está. Creo que tenemos todo, ¿no? Oh, Lillian. Vale, no tenemos de la reportera. Eso es un problemilla. Pensaba que tenía un hueco más. Y Star. Mierda, nos faltan dos. Tendremos que ir tirando. Todo por tener la arcana del gato, que realmente no me hace falta. Si no, tendría todas. Me faltaría una, pero bueno. ¿Y Star? No sé si tengo persona. A lo mejor no tengo persona de Star. Sea como fuere, ya está hecho. Me piro. Tenemos casi todas las arcanas. Hacemos como que tenemos todas y ya está. La diferencia no es tan tan grande, pero es... Algo. Se nota. Para, necesitamos una misión en Mementos. Pollas. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Y sabíamos ya que nos hace falta unos spoilers, cabrones. Que os estoy vigilando. Iba a mirar la lotería, pero la lotería ya la he mirado. Vale, pues ahora sí. ¿Con quién vamos? Tenemos a Yusuke, Ann, Ryuji y Makoto. Fin de la historia. ¿Conan ya nos dijo que teníamos que hacer una misión para ella? Yo creo que no. Yo creo que os he metido la gamba. Yo creo que todavía no se ha dicho nada. Porque ya digo, hasta dentro de 24 días dentro del juego no vamos a poder hacer la misión siquiera. Yusuke, Ryuji, Ann o Makoto. ¿Lo dijo? ¿Tenemos la misión para hacer? Buah, pues va a tardar en hacerse la misión. No lo recuerdo, pero como hace bastante, como tuvimos dos semanas sin live stream. La solicitud de momentos no la vamos a hacer todavía ni de coña. Hasta ya digo, 24, que no podamos avanzar directamente al siguiente bloque y hacer todas de una y al montón. Nada, eh. No hace falta misión para subir, Ann. ¿Qué estoy diciendo? ¿Contra decís todos? Todos los enlaces que llegan a la noche necesitamos una misión. No lo recuerdo, la primera vez que jugué yo, eh. Ryuji, Ryuji, Yusuke, yo creo. Ryuji. Oh, Ryuji, copón. Es más, te contesto al móvil, no sé dónde fijo estabas. Ah, sí, estabas en el arcade, da igual. Te transportan, eh. ¿Tienes planes para hoy? No puedo estar sentado sin hacer nada. Estoy en el arcade en Shibuya, házmelo saber, si quieres quedar y eso, voy para allá. ¡Tú! Vamos. No, realmente no me mola todo esto de estar aquí sentado. ¿Recuerdas a ese tío Yamauchi del que te estaba hablando antes? ¡Sí! Si no me preguntan nada después, sí. El mini Kamosida. El mini Ryuji. El mini perro faldero. Dos de ellas son ciertas. Y como ya digo, me lo hago a las manos, no quiero ninguna responsabilidad en las decisiones estas, las toméis vosotros y así os echo la culpa después. De las malas decisiones que tomemos. Estudiantes. Así que... ¿Sabes? He escuchado este rumor. Aparentemente... Tuvo problemas antes en la escuela por su... Afición al Bebercio. Pero eso no... Eso no ha evitado que... Salga. Que salga como supervisor del equipo de letismo que siga saliendo a emborracharse por ahí. Estaba pensando que tal vez dejaría... Se le escapara algo cuando esté borracho. Deberíamos intentar seguirle alguna vez. Iré a ver dónde suele ir a Beber. ¿Cuál es el plan para hoy? Sin embargo, ¿quieres entrenar conmigo? Supongo. Pero tu parte más importante del enlace social... Creo que me lo has dicho ya. Creo que enlaces sociales es igual a bueno. Así que vamos a hacerlo. ¿Quieres quedar con Ryuji? Pues fíjate que sí. Déjame que vaya a cambiar entonces. Nos podemos encontrar en... Estoy seguro que la escuela está abierta ya que es un día libre. Vamos a colarnos. Está la verja abierta. Tampoco tenemos que colarnos mucho. Oye, ¿puedo comprar refrescos ya que estamos aquí? Tío, realmente no tienen ningún sitio bueno para entrenar, ¿eh? Quiero decir, probablemente nos encontremos con Nakaoka. Y ellos, supongo que los del equipo. Si nos quedamos por aquí. ¿Tienes alguna idea de algún otro sitio para entrenar? Quedémonos aquí. Total. Es un país libre. Te supone. ¿Y qué tal en el Protein Lovers? En el gimnasio. Podemos entrenar en mi casa, ¿no? Por Dios. Que te comes mi curry. Y el curry es sagrado. Es que podemos entrar en mi casa, aunque me opongo firmemente. Puntos. ¿Realmente crees que podríamos entrenar en algo ahí? Tengo una silla que se supone que es para hacer flexiones, pero no la has hecho nunca aún. Supongo que al final acabaríamos comiendo helado y jugando videojuegos todo el día. Es como poner una consola retro. Es lo que suele pasar, ¿sabes? Supongo que no pasa nada si miramos por el gimnasio. Si no están ahí, tal vez podamos... ¿Nakaoka? ¿Qué hacéis? ¿A que sí? ¿Qué demás estáis haciendo? Solo tenemos unas cuantas preguntas para Nakaoka. No es nada que os concierne. ¿Qué vas a preguntarle? ¿Hacerle preguntas con tus puños? De todas formas, tres contra uno es un poco cobarde. Mira, ya somos tres para tres. Belea. El único cobarde aquí es Nakaoka. Toda esa mierda que Camosida nos hizo pasar es por su culpa. Estaba diciéndole a ese bastardo secreto sobre nosotros todo este tiempo. ¿Qué? Eso es un montón de mierda. ¿Deberíais confiar en Nakaoka o honestamente... Este no es momento para pelearse. O no nos incumbe realmente y no sabemos de qué demonios estamos hablando, pero vamos a meter baza. ¿Deberíais confiar en Nakaoka? Aunque no lo conozco ni a vosotros tampoco. O este no es momento para pelearse o para discutir. Aunque ya digo que nos estamos metiendo en jardines que nadie nos ha invitado. Este no es momento de pelearse. Sí, quiero decir, el equipadretismo va a volver, así que no tenéis por qué pelear. ¡Qué cállate! Te lo estoy diciendo, este pedazo de mierda nos ha vendido. ¿Crees que Camosida... ¿Cómo crees que Camosida descubrió lo de tus padres, Sakamoto? ¿Qué ha dicho de tus padres? Creo que no me lo has contado. Tiene que ser... Un soplón. ¡Esperad! Quédate de en medio, Sakamoto. Vamos, te pegaremos unas palizas si necesitamos. Y también. Si eso crees que te va a hacer sentir mejor, adelante. Pero vas a desear que no haber... pero desearías no haberlo hecho. Créeme, se siente realmente mal echando la vista atrás a todas las mierdas que has hecho. ¡Ah! Mira. Aunque Nakaoka estuviera trabajando con Camosida, ya no está todo bien. Ese bastardo se ha ido, así que podéis dejar esto detrás vuestro. Podéis pasar página, vamos. No hay razón para pelear, ¿verdad? No podemos tener a gente por aquí que vaya a hacer daño al equipo, vamos. Pero no hice nada, no estaba trabajando con Camosida. No importa cuánto me peguéis, mi respuesta seguirá siendo la misma. ¡Oh, sí! Tenemos pruebas. Yamauchi nos lo ha dicho todo. ¿Ah? Yamauchi. ¿Quién coño era Yamauchi? Tantos nombres que nunca, nunca me acuerdo. Venga, Takeshi. Tenemos que salir de aquí. Sería realmente malo si alguien aparece. Nakaoka, la mierda como tú no es bien recibida en el nuevo equipo de atletismo. O sea, mejor que lo recuerdes. Juan, ¿quién era el profesor? ¿Es el profesor este nuevo? Pues ya la está empezando a liar. ¿Estás bien? ¿Qué demonios era todo eso? Solo quédate aparte, quédate chata a un lado. Sakamoto no tiene nada que ver contigo. Pero... Cuando le pegaste a Camosida, realmente no estabas pegando a todos los que... Estábamos trabajando tan duro para soportar esta mierda. Puede que te sintieras aliviado, pero solamente nos hiciste la vida más complicada a los demás. Por tu culpa perdimos... Pero por amor de Dios, ¿en qué es esto? Se te acabamos de defender, desgraciado. Vamos a pegar una paliza entre los dos. Sigue siendo dos para uno. Por tu culpa perdimos el único sitio que teníamos para desahogarnos. El único sitio al que realmente podíamos pertenecer. Las tensiones aumentaron mucho después de eso. Y las cosas no han... Han sido bastante duras a partir de entonces. ¿Realmente crees que todo está bien ahora, eh? ¿Y qué si te digo que... ¿Y qué si te dijera que tienen razón sobre mí? ¿Realmente creerías que está bien que fuera yo el que les conté a Camosida sobre tus padres? No sé. Aunque vamos a pegarle de todas formas. Si se lo dijiste, se lo dijiste. Ya he superado todas esas cosas con mis padres de todas formas. Además, me he dado cuenta de algo en Akaoka. Puede que lo acabara con Camosida en aquel entonces, pero... Ya darse anclado en el pasado no va a resolver nada. Tienes que centrarte en ser tú mismo ahora mismo. En ser libre. ¿De qué demonios estás hablando? Efectivamente, ¿de qué demonios estás hablando? No te pongas filosófico, Ryuji. ¿A dónde te pegamos a ti? Akaoka, vamos a pegarle. Libre, eh. Ja, ja. ¿No? Venga. Akaoka, anímate. No te pases de listo, Ryuji. Anime, entiendes lo que quiero decir, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto. Más o menos. Ni la más mínima. Lo que tú digas, Rubiales. Hemos llevado muchísimos puntos gratis en esta. ¿Verdad? Él es el que no estaba diciendo nada con sentido. Él no estaba diciendo nada realmente. Supongo que eso es lo que es ser libre. Es como me siento como cuando hablo contigo, tío. No lo entiendo. ¿Puedes explicarlo? Esto es otra variante de no lo entiendo. ¿No lo pillo? ¿Podrías explicarme eso? Básicamente, ¿de qué cojones estás hablando con ser libre? Yo estoy en periodo de prueba de este todavía. O sea, que libre, libre, regular. ¿Podrías explicarlo? No sé cómo explicarlo de otra forma. Solo me siento libre. Ja. Realmente no lo entiendo. La frase pregunta de antes nos ha dicho que la entendemos perfectamente. Hace dos opciones le hemos dicho, sí, te entiendo cojonudo, vamos. Pero luego explícamelo de todas formas. Y ahora, ¿ah? O realmente no lo entiendo. Esto está exactamente igual. ¿Ah? ¿Estamos atrapados en un bucle o algo? Siento que tampoco he entendido nada. Siento que mi vínculo con Ryuji ha mejorado y tal. Fantástico. ¿Nivel 6? ¿Solo? ¿Por qué sigo pensando que Ryuji tenía más nivel? Recuperación con el abanico este. Que no sé si lo hemos llegado a ver la animación todavía, pero bueno. Posibilidad de curar estados alterados a los miembros del equipo. Que no lo han llegado a usar nunca nadie. Y me hubiera venido muy bien en ciertas ocasiones. Pero bueno. Cuanta más gente lo tenga, mejor. Tío, eso ha sido realmente divertido. Aunque no hemos hecho nada de entrenamiento, ¿eh? Venga, vamos a salir de aquí. Oh, deberíamos coger, pillar ramen al camino de vuelta. Y refrescos, ya que estamos, cabrón. ¿Por qué odiáis todos mis refrescos? Si luego bien que lo usáis cuando tenemos pocos SP, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!